Vamos ahora a escuchar al siguiente invitado, es Vicente Rocatí. Él es licenciado en Química Industrial por la Universitat de València. Su trayectoria impecable en 1991 se incorpora al Instituto Tecnológico AIME, del que fue director. En julio de 2021 comenzó a ocupar el cargo de director del Instituto Tecnológico AIDIME y como tal también es vicepresidente de Balmetal, agrupación empresarial innovadora, también coordinador de IMAUT, es la agrupación de centros tecnológicos del sector de la automoción y codirector de diferentes másteres universitarios AIDIME-UCV. Por su trayectoria, como decía, conoce muy bien cuáles son los retos a los que nos hemos enfrentado, los presentes y futuros en este camino de la movilidad sostenible. Nos lo cuenta Vicente Rocatí, director de AIDIME. Adelante Vicente. Buenos días a todos. En principio, mi máxima preocupación es ceñirme a los 10 minutos porque traigo bastantes transparencias, pero es lo que tiene a hablar de la tecnología asociada al tema de la movilidad sostenible. Creo que lo primero de todo es que entendáis lo que es AIDIME. AIDIME es la red de institutos tecnológicos de la comunidad valenciana y agrupados bajo este paraguas de reddit hay 11 centros tecnológicos. AIDIME, el que yo dirijo es uno de ellos, pero hay 10 más. Uno en Castellón, que es el Instituto Cerámico, tres en Alicante, que es el textil, el del juguete y el del calzado, y el resto de centros tecnológicos estará aquí en Valencia o bien en el Parque Tecnológico o incluso aquí en la Universidad Politécnica, como es el caso del Instituto Biomecánica. Aclarado este punto, la ponencia de hoy la hemos querido dividir para que veáis cómo desde los centros tecnológicos abordamos todo este tema de movilidad sostenible en retos. Estos retos nos generan oportunidades y estas oportunidades, ¿qué soluciones les damos? No da tiempo a hablar de todas las soluciones. De hecho, las soluciones, lógicamente, de las que yo voy a hablar, que estamos trabajando, son las que llevamos en nuestro centro tecnológico. El primer reto que nos encontramos de nueve que hemos extractado nosotros de todo este entorno de movilidad es la descarbonización del transporte. Pensad que el 25% de las emisiones de efecto invernadero que se producen en la Unión Europea están asociadas al transporte, el 72% al transporte por carretera, el 14% al marítimo y el 13% al transporte aéreo. Luego, este sería uno de los primeros retos. El segundo, todos aquellos recursos energéticos que nos hacen falta para mantener el concepto de movilidad sostenible que harían referencia fundamentalmente al hidrógeno verde, a las energías fotovoltaicas, a las energías eólicas, etc. La transformación digital está íntimamente relacionada con todo el tema de movilidad sostenible, tanto en la fabricación de los medios de transporte como en la gestión e infraestructura de los mismos. La demanda creciente de servicios de transporte lo que nos hace pensar es si esta demanda, este reto de demanda, vamos a ser capaces de poder solucionarlo desde el punto de vista tecnológico. Otro reto que tenemos, el quinto, sería la antigüedad del parque de vehículos. ANFAC, que es la Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles y Camiones, lo que nos dice es que nuestro parque automovilístico aquí en España tiene una vida media de 13,5 años cuando la media europea está en 11,5, o sea, bien, 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 no estamos, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que supone esto? Pues un reto de pasar de estos medios de transporte más contaminantes y menos digitalizados hacia un transporte mucho más adecuado o amable con el medio ambiente. La distribución geográfica también es un reto en la movilidad sostenible, fijaros que sobre 47 millones y medio de habitantes que hay en España, el 84% de esos habitantes ocupan el 16% del territorio y fundamentalmente están ubicados, la población está ubicada o bien en ciudades de más de 30.000 habitantes y sobre todo en las zonas litorales, evidentemente también en el centro peninsular cuya capital ya es Madrid. También es otro reto todo el tema de infraestructuras para el cambio, es decir, vamos a tener, por decirlo de alguna forma, coches eléctricos y lo que tenemos que ver es cómo recargamos esos coches eléctricos y dónde ponemos los puntos de recarga, la diversidad de los enfoques regulatorios, eso ya lo estamos viviendo, pues vemos que circulan bicicletas o patinetes por la ciudad y todavía no se ha hecho la ordenanza municipal al respecto de cómo hay que regular el uso y costumbres de estos nuevos medios de transporte. Y por último, el último reto que hemos elegido es el de la circularidad, es decir, que toda la tecnología que pongamos en juego para el desarrollo de la movilidad sostenible tiene que estar alrededor de una economía circular, es decir, los recursos del planeta son limitados y todo aquello que desarrollemos, fabriquemos o gestionemos tiene que ser recuperable y reciclable. Todo esto nos abre una serie de oportunidades, evidentemente, de estos retos. La primera de ellas es, como decía, toda la tecnología, todas las empresas, todo lo que hay alrededor de las energías limpias, las energías renovables, todo lo que hay alrededor de los generadores eólicos, energías fotovoltaicas, hidrógeno verde, este hidrógeno verde de donde sacamos toda la parte de biocombustibles. Otra oportunidad que se nos abre es el tema de eficiencia energética. En el caso, por ejemplo, del coche eléctrico, lo que nos interesa es que el coche pese poco, luego tenemos que hablar del desarrollo de nuevos materiales. Otra oportunidad que se abre es el propio coche eléctrico y, bueno, aquí en la Comunidad Valenciana concretamente tenemos dos ejemplos muy claros, la puesta en marcha de la geofactoría de Volkswagen en Sagunto y la electrificación de Foren al Musafes. Toda esta movilidad hace falta una serie de redes de infraestructura para llevarla a cabo y eso también es un desafío y una oportunidad de trabajo. Los PERTE en sí mismo, que son proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica, generalmente hace falta una empresa tractora, una gran empresa que tracciona a las empresas pequeñas. Eso en nuestra Comunidad Valenciana además nos va bien porque la mayoría de las empresas que tenemos aquí son micro y pymes y nos hacen falta siempre empresas tractoras para alcanzar los recursos económicos y la finalidad que queremos alcanzar. Aparecen nuevos negocios asociados a esta movilidad, desde alquiler de patinetes, el vehículo compartido, etcétera, etcétera. Y otra oportunidad es la transformación de las ciudades, como ya se ha comentado en alguna de las ponencias de aquí. Hay transformación digital, transportes multimodales, que también se han hablado de ello, y distribución de servicios públicos. La parte de transformación industrial, el otro día venía en el periódico que la transformación de Fora España, del motor de combustión convencional al motor eléctrico, suponía, desgraciadamente, la amortización de 2.400 puestos de trabajo. Eso es así. Lo mismo sucede con los proveedores de primer nivel de la industria del automóvil. Tienen que reciclarse. Imaginaros los clientes que tenemos nosotros, que son fabricantes de radiadores de coches. Pues al coche eléctrico no le hace falta el radiador, ya os lo digo. Nuevos perfiles profesionales. Eso encaja con todos vosotros. Es decir, va a haber una nueva etapa de digitalización, de transformación, en todo lo que hace falta respecto a dar una solución a la movilidad, y hacen falta nuevos perfiles profesionales, tanto universitarios como alrededor de la formación profesional FP1, FP2. ¿Cuáles son algunas soluciones tecnológicas que los centros tecnológicos, en concreto IDIME, está trabajando? Como veis ahí, en materiales más ligeros, más reciclables, más inteligentes, en optimización de rutas de gestión del tráfico, con big data, con inteligencia artificial, con blockchain. Se está trabajando también en los medios de transporte, con vehículos de última milla, drones, vehículos autónomos, en nuevas fuentes de energía, con baterías eléctricas, hidrógeno verde y biocombustibles, automatización y digitalización, tanto de modelos de negocio, de industria, como vías de transporte, y lo que decíamos al final de los retos, una de las soluciones es trabajar en economía circular. En concreto, en nuestro centro tecnológico, estas son nuestras líneas estratégicas, lo digo para que veáis la similitud entre lo que hemos ido contando y el instituto tecnológico, qué es lo que absorbe como líneas estratégicas. Actualmente, nosotros estamos en el parque tecnológico de aquí de Paterna, tenemos dos sedes, dos edificios de 25.000 metros cuadrados, trabajamos 162 personas, 71% son universitarios y el 29% corresponden generalmente a formación profesional. Trabajamos con asociados y con clientes, igual eso os llama un poco la atención, porque nosotros jurídicamente somos una asociación sin ánimo de lucro, entonces las empresas se asocian y los servicios o proyectos de I más D que les hacemos, les salen, por decirlo de alguna forma, más baratos, lo cual es cierto, que si no se asocian. Por eso después tratamos también con clientes, veis ahí 1.260 aproximadamente es el número de clientes que manejamos en el año 21, pues no están asociados pero nos piden servicios. Nuestra actividad está dividida, todos los institutos tecnológicos funcionan prácticamente igual, están divididas entre lo que se llama actividad no económica, ANE, que es la parte que trabajamos en proyectos y nosotros justificamos los proyectos, somos los propietarios de los proyectos, como veis ahí en marcha en el año 21 llevábamos 58 proyectos, 43 autonómicos, 12 internacionales y 3 nacionales, y la parte de actividad económica, como si fuéramos una consultora que generamos factura, y alrededor de 6.000 servicios al año. Veis que intentamos llevar una paridad entre el porcentaje, por decirlo de alguna forma, de investigación básica, que sería actividad no económica, y la parte de servicios o aplicación del conocimiento hacia las empresas que estarían en el 53%, moviendo un volumen de negocio de alrededor de 11 millones de euros al año. Y aquí os he traído una serie de proyectos en los que estamos trabajando, para que veáis la diversidad de campos de actuación, y para que también tengáis en cuenta que en los institutos tecnológicos tenemos titulados superiores de muchísimas ramas universitarias. El H2G es un proyecto de producción de hidrógeno verde mediante electrofotocatálisis solar para salir un poco de la dependencia de los combustibles fósiles. El LIXMIX, economía circular aplicada a la valorización sostenible de residuos electrónicos, fundamentalmente circuitos impresos, como veis ahí. El proyecto PASOS, una metodología de evaluación de la sostenibilidad de productos eléctricos y electrónicos. El IMOLAB, este proyecto, hay transversalidad también entre proyectos de centros tecnológicos, aquí concretamente lo trabajamos entre seis centros tecnológicos, que es el IBV, AIMPLAS, el ITI, el ITE, EITENE y nosotros, que consiste en desarrollar un laboratorio de movilidad inteligente. El Logiblog, que es plataforma modular para el despliegue y gestión de flotas de vehículos autónomos y robots logísticos en PYMES. Airluisa, línea de sistema avanzado de monitorización integral de emisiones. El Filtair, superficies higienizantes para tratamiento de aire en espacios cerrados, en los vehículos o medios de transporte. ¿Se ha quedado en el chao? ¿O es que se me ha acabado el tiempo? No. Vale. El VisionAR, que es un proceso autónomo capaz de gestionar el flujo de fabricación con mínimas intervenciones externas. El Gestablok, gestión descentralizada de datos procedentes de procesos de transporte. El desarrollo de contenedores modulares para piezas de automoción. Desarrollo de soldaduras disimilares de distinta naturaleza de componentes. Basadas en tecnologías láser. CESMETAL, que es uno que llevamos con la Federación del Metal de aquí de la provincia de Valencia, que es transferencia de tecnología a determinados procesos de fabricación en la industria del metal. Y con esto creo que ya he agotado el tiempo que tenía. Decir que en la página web de AIDIME, cualquiera de estos proyectos y muchos más, nosotros los tenemos publicados y podéis acceder a ellos perfectamente. Pues nada, muchas gracias a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!